Los norteamericanos, digo los rusos, decían que ellos no podían tener en su país asesinos múltiples, que eso era algo de los Estados Unidos. Y de repente les demuestran que hay un señor que se llama Chikatilo, que viajaba en tren, se bajaba en las estaciones, mataba, creo que también se las comía. No, y además era una persona que tiene características muy especiales. Después de que los mataba se ponía a comer en la casa de las personas a las que había matado, sobre todo frutas, le pusaba a comer, se llevaba algo. Y lo cacharon, lo cacharon porque le regaló unos aretes de alguien que había robado a su mamá. ¡Gracias!